¿Qué está pasando en el fútbol femenil? El martes 21 de marzo se anunció que Scarlett Camberos deja el América y se va de México. El motivo, la constante violencia digital que sufrió por parte de un hombre identificado como José Andrés. Las redes de Scarlett fueron hackeadas y el agresor creaba numerosas cuentas falsas para seguir hostigándola. La jugadora de 22 años reveló en julio del año pasado haber visto al sujeto cerca de su casa. A pesar de su denuncia, las autoridades solo lo retuvieron 36 horas en arresto domiciliario. El caso alentó a otras futbolistas a hablar. Selena Cortés del Pachuca tiene identificado a un sujeto que a través de mensajes en Instagram amenazó con abusar de ella si llegaba a encontrarla en persona. Greta Espinosa de Tigres reveló que ha presentado dos denuncias por acoso ante la fiscalía correspondiente y pese a las pruebas y el apoyo de su club no fue escuchada. Tanto Selena como Greta se pronunciaron en sus redes sociales para respaldar a Scarlett y todas las jugadoras de la Liga MX femenil. En México, 95 de 100 víctimas de violencia digital son mujeres. Las agresiones que constituyen este delito van desde los insultos, suplantación de identidad, hostigamiento, difamación, difusión de contenido íntimo hasta la trata virtual de personas. Aunque la ley Olimpia marca penas de entre 3 y 6 años, los agresores pocas veces son castigados. Correo al punto